Bueno, ya lo que has visto, pero estoy viendo por ahí, que tiene unos actitudes espectaculares, un señor muy marco, y me gustó mucho porque nos dejó leer su diario, el diario que había escrito durante esos días, y que él no lo ha puesto nada, no lo había desenvolvado, yo creo que no lo había leído desde entonces. Entonces, pues, David estaba con una cámara, estuvimos con él en el lugar, y bueno, ya llegó con un montón de cosas, las correcciones de los cuadernos que él había hecho con colores, con sus rotuladores, entonces leí el diario, y había partes en inglés, y había partes en español, entonces yo dije, voy a leerlo bien, y entonces pues lo leí, y puse este...